250.000 euros por médico interno residente. Llegar hasta aquí no es un camino fácil. Seis años de carrera, muchas noches en vela... ...y un examen decisivo en el que se la juegan todo... ...de cara a su futuro profesional. Cada año más de 14.000 alumnos salen de las facultades de medicina... ...con la esperanza de ingresar en el Sistema Nacional de Salud... ...y en una de las 49 especialidades que ofrecen... ...los hospitales de nuestro país. Son los residentes de Mir y los futuros médicos del país. Erika ya ha pasado el Ecuador de su formación como residente. Es su tercer año en medicina física y rehabilitación... ...en el Hospital Miguel Servet. Parece que no es el final, es que es muy largo. Seis años de estudio, el año de preparación de Mir... ...y ya cuando terminas, dependiendo del número que sacas... ...vas eligiendo según la especialidad que te gusta. Yo estaba dudando entre traumatología y rehabilitación... ...porque lo que me gustaba era la patología de músculo esquelético... ...y al final me gusta más lo que es la exploración física... ...no el quirófano y coger rehabilitación. La formación Mir es una formación eminentemente práctica. Es decir, yo te lo dividiría un poco en tres fases, ¿no? Es decir, el residente cuando llega cada año... ...se le planifica todo lo que va a hacer en un documento que se le entrega... ...que es el plan de IVAL de formación. A partir de ahí pasa ese año docente, acompañado de su tutor... ...de sus colaboradores docentes, va cumpliendo todas las rotaciones... ...va cumpliendo toda la parte teórica... ...que pueden ser sesiones clínicas, sesiones de otro tipo... ...y finalmente al final del año lo que se hace es evaluarlo, ¿no? Evaluarlo y poner una nota que es la que se registra en Madrid. El primer año de residencia estás fuera de tu servicio... ...no estás en rehabilitación, los primeros días sí para conocer un poco a la gente... ...y luego ya estás en las especialidades que más se relacionan con la tuya... ...para aprender un poco... ...y luego ya a partir del segundo año ya empiezas... ...y vas rotando por las distintas subespecialidades... ...de tu servicio. En mi caso, pues, locomotor... ...también la planta de lesionados medulares. Estudió la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza... ...y ha querido quedarse aquí para hacer su MIR. 389 profesionales como ella se forman en este hospital Miguel Cervez... ...que cuenta además con 130 tutores. Este año han ofertado 94 plazas y se han cubierto todas. Es la única forma que tenemos de poder garantizar... ...y tomar excelentes profesionales. Es decir, la única forma de hacerlo es en el contacto diario con los pacientes... ...y aprendiendo en el día a día. Ahora en este momento alguien que accede a la formación sineteria especializada... ...pues ha pasado entre 12 y 18 meses de práctica... ...es decir, que ya conoce el hospital... ...ya ha podido pasar por distintos servicios de unidades. Tenemos casi todas las especialidades que se pueden ofertar... ...me parece que nos falta una... ...sencillamente porque no tenemos ese servicio, que es inmunología. Las solicitadas más o menos somos un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional... ...suelen ser especialidades como dermatología, oftalmología, cardiología... ...traumatología y cirugía ortopédica y anestesia. En concreto ahora es cuando más estoy viviendo lo que es la especialidad... ...entonces mi objetivo es salir un poco con los conocimientos de lo que más me gusta... ...para luego cuando salga orientarme más a eso. Planteaba también irme a Madrid o quedarme en Zaragoza... ...y al final dije, bueno, pues el CERBET es un hospital que tiene todas las subespecialidades... ...de rehabilitación, tiene planta de lesionados medulares... ...que eso muy pocos hospitales de España lo tienen... ...y dije, bueno, pues teniéndole en Zaragoza en casa, pues me quedo. Quien sí decidió irse a Madrid es Luciana... ...es representante de los estudiantes de medicina a nivel nacional... ...preocupados por el efecto embudo que se produce... ...entre la formación universitaria y la especialización. Una situación que reflejan los datos... ...15.000 personas se examinaron del MIR en la última convocatoria para 8.000 plazas. En primer lugar, el primer embudo sería entre grado y formación sanitaria especializada. Ahora mismo los números cuadran bastante... ...los números entre egresados, es decir, estudiantes que salen de la carrera... ...y opositores que se presentan a la especialización, al examen de especialización... ...es bastante similar, pero aún así nos encontramos ante una bolsa de estudiantes... ...de años anteriores que llamamos recirculantes... ...que hace que siga existiendo ese embudo. De los más de 5.400 médicos que tiene Aragón, 905 están en formación especializada. En España son más de 28.000, alrededor de un 17% del total. De ahí la necesidad también de incrementar el profesorado clínico. En el último trienio, 2018-2020, anualmente se han acreditado unos 24 profesores... ...para una estimación de 240 anuales, o sea que es un décimo... ...de lo que realmente se debería estar acreditando. De nuevo nos hallamos en un hospital, entonces los estudiantes... ...pasamos gran parte de nuestra formación en uno de ellos, al menos alrededor de 3 de 6 años... ...los pasamos haciendo prácticas y nos encontramos ante... ...en vez de ir un estudiante con un médico, es estar 4 estudiantes con un médico. Este esfuerzo formativo conlleva un importante desembolso económico para las arcas públicas. Cada residente le cuesta al sistema alrededor de 250.000 euros de media durante los 5 años. La remuneración que perciben estos profesionales varía según la comunidad autónoma. En Aragón abarca desde los 1.200 el primer año a más de 1.600 euros el último. La formación de un especialista, son entre 4 y 5 años según la especialidad... ...y eso supone un volumen importante. Para el sistema es una inversión, es una inversión en capital humano... ...que en sanidad es la principal inversión que podemos y debemos hacer. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en edificios... ...pero la principal inversión es en capital humano, en profesionales. Pero todo esto empieza mucho tiempo atrás, desde que los alumnos pisan por primera vez estas aulas. Cada curso se matriculan en las facultades de Huesca y Zaragoza alrededor de 225 alumnos... ...con una tasa de éxito a los 6 años muy elevada. La mayoría de ellos se especializan en el sistema público. Aquí se trabaja para aumentar un 10% las plazas que se ofertan en la Universidad de Zaragoza... ...así como la implantación del grado de Medicina en la Universidad de San Jorge. Desde el departamento estamos apostando por mejorar las instalaciones de la Facultad de Medicina... ...en el modelo global de financiación hay presupuestado ya 9 millones y medio... ...para mejora de las instalaciones en una primera fase y por otro lado también estamos mejorando... ...lo que es la acreditación de profesorado para la impartición de estas carreras de las áreas médicas. Es una noticia excelente. Está claro que faltan profesionales. Es verdad que ha podido haber algún problema de planificación años atrás... ...porque la realidad es que las medidas que se toman ahora lamentablemente no las vamos a ver... ...hasta dentro de muchos años. Pero evidentemente en algún momento había que dar ese paso. Actualmente en Aragón se forman cada año 225. Es la oferta de entrada a las facultades de Medicina. Yo creo que en el momento actual la inmensa mayoría salen egresados. Pero la oferta de médicos especialistas anual ahora mismo la tenemos en 279. Es decir, ahí de entrar hay una diferencia de prácticamente 50 entre el número de estudiantes que egresan... ...y el número de oferta para médicos especialistas. Por eso creen que la solución estaría en la ampliación de las plazas MIR. Yo lo primero que me preguntaría es si es un problema tan sencillo como aumentar el número de plazas. Los científicos experimentales sabemos que los problemas nunca son tan simples como esto. ¿La solución del principio de tubería vale si aumentamos un 10% y no aumentan las plazas MIR? Porque al final el límite no lo ponen la entrada, lo ponen las plazas MIR. Una ampliación necesaria para hacer frente al relevo generacional que está por llegar. Se jubilarán al menos 8.000 médicos al año, lo que no se cubre con la formación... ...que las universidades españolas en estos momentos tienen capacidad de formar. Y esa es un poco la piedra angular de la situación. Es decir, el planteamiento de incrementar el número de profesionales que se forman... ...la facultad de medicina no serviría absolutamente para nada si luego esto no se proyecta de una forma adecuada... ...y en proporción en el sistema de formación especializada, que es la clave del asunto. Y no solo esto, sino que una vez que estos profesionales se forman como especialistas... ...de alguna forma hay que fidelizarlos para que se integre en el sistema sanitario. Más formación y más plazas en nuestros hospitales para tener un fuerte sistema de salud... ...que garantice, en definitiva, la protección y el cuidado de todos. ¡Suscríbete al canal!